Bueno, está Nacho Fidanza, que es analista político, periodista, es el titular del, quizás el portal más comentado de la política argentina, que se llama La Política Online. Un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que te entrevisto, ¿no? Es debut de entrevista en este tramo de la campaña. ¿Quién gana, Nacho? Está finito. Sí, para eso te invité. ¿Quién gana? Está finito. ¿Sí? Sí, muy. No sé. Creo que más ahora, viste, en este momento está en Santa Fe, estuvo en Córdoba. Está pescando votos ahí, ¿no? Sí, la región núcleo necesita Santa Fe para compensar Córdoba, necesita levantar un poco Córdoba, tratar de llegar al 30% y hacer una diferencia grande en Buenos Aires y una buena elección en Capital. La tiene difícil. Hoy todas las encuestas lo dan abajo, de 2 a 4 puntos. ¿Esas encuestas son a propósito o son reales? No, son reales. Son reales. Sí. Vos decís que es una estrategia para movilizar... No, 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 te estoy preguntando, te estoy preguntando, te estoy preguntando. Para movilizar al aparato peronista, que no se duerman. Exacto. Creo que no. Para vos no. No. Creo que son reales. Vos pensá que antes de la primera vuelta, en todas las encuestas de Balotage, más frente a mi ley estaba de 12 a 14 puntos abajo. El peronismo achicó un montón, pero esa es la realidad de la cual él parte. Entonces, ahora, como él ganó en primera vuelta, hubo un efecto euforia en el peronismo y ya la creían ganada. Y después empezaron a caer en la realidad, que hay un montón de gente que no quiere votar al peronismo. Que tiene dudas con mi ley, pero no quiere votar al peronismo. Bueno, entonces esa es la situación en la que están hoy. ¿Y ese voto en blanco puede favorecer a Massa? Sí. ¿Favorece al que va ganando, habitualmente? No, pero él... En un tramo así de face to face, ¿no? Sí, porque, digamos, se supone que la mayor cantidad de dudas está sobre la gente que votó a Schiaretti y a Juntos y que tiene que votar a mi ley. Ahí hay dudas. Entonces, si vos un pedazo de esas dudas lo convertís en voto en blanco, claramente favorece a Massa. Y esa es parte de su estrategia. Que mucha de esa gente salga despavorida porque teme que mi ley, loco, extravagante, los perros, la hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Saben lo que pienso al respecto. Pero más allá de eso, es lo que se plantea, el miedo, los subsidios, ¿no? Para que esa gente vaya en blanco. Sí, si te fijás en el último tramo de la campaña, que es este, han empezado los ataques personales a mi ley. Que en el tramo anterior de la campaña, la primera vuelta, era en base a propuestas. Esto ya estaba diseñado por el catalán que asesora Massa. Ahora Massa empezó a hablar de los perros, de la venta de órganos, de la venta de niños. Lo hizo hoy en Córdoba. Exacto. Él no lo hacía eso. No. Esto estaba diseñado así. Y mi ley no hablaba del kirchnerismo tampoco, que ahora lo está haciendo como... Sí. O hablaba, pero no con tanto fervor como lo hace ahora. A mí lo único que más hace ruido de mi ley es por qué se sube esta estrategia un poco derrotista de empezar a decir que va a desconocer el resultado de la elección, que va a haber fraude, etcétera, etcétera. No entiendo eso. La verdad no lo entiendo en un candidato que en todas las encuestas está primero. ¿Y por qué cree que lo hace? ¿Para cubrirse? No, no sé. Me parece que es una estrategia que en algún momento Bolsonaro y Trump hicieron, pero lo hicieron después de perder, no antes. Tal vez antes un poco, sí, pero no sé. Está primero en todas las encuestas. No entiendo por qué hace eso mi ley. Mi ley debería... Hoy me preguntaba en la radio. ¿Quién va a ganar la elección? La verdad es que no lo sé, no tengo la llave. Pero aventé una respuesta simple. El que hable más fácil. En difícil, ya hablaron ambos, o uno más en difícil que el otro. Cuando digo en difícil, de cuestiones citando autores, tecnicismos, con citas de autores, tecnicismos, hay un candidato que tiene el 30% del voto. Es un montón. De la nada el 30. Está abrazado, es un tesoro, un tesoro electoral que no tiene nadie. Hablando en difícil, para perforar... Que quede claro, en difícil, ¿no? Para perforar ese techo de cristal, ¿necesita mi ley hablar más simple, más en fácil? ¿O tiene que tratar de dar la sensación de que alrededor de él hay gente más responsable y no que están todos peleados? Sí, yo creo que necesita eso. También necesita mostrarse en comando. Creo que lo de Macri, el hiperprotagonismo de Macri, le hizo mucho daño. ¿Lo de Macri le hizo mal? Para mí, sí. No el acuerdo político, eso no le hizo mal. Le hizo mal el protagonismo de Macri y la operación de Macri de ponerse en jefe, tutor de Millet. Claro. Eso le hace mal. Más a Leva City el domingo, por ejemplo. Y claro. Entonces, él debería ponerse al comando del equipo económico, del equipo político. Y no lo está haciendo. Chicos, vamos, Burguenio Angulo, ¿qué quiera? ¿El fin de semana largo va a afectar la elección? Yo creo que sí, digo, va a haber gente que va a viajar. ¿A quién crees que va a perjudicar? Bueno, la idea claramente del gobierno es que perjudique a Millet. Que la clase media alta se vaya a Punta del Este, a los Cantris. A Pinamar, a Cariló. A Pinamar, a Cariló. Algunos chas comunes también, que son carpas, puede ir a Gullo. Claro, si te fijás, no hay previaje el fin de semana largo este. Entonces, eso es para preservar el voto propio. Yo creo que a Punta de Estado... Está bueno eso, está bueno. No lo había observado. No hay previaje. Hay que quedarse a la octubre, creo que se termina, ¿no? Le cuentan la vuelta a Ventilados Somos, ¿sabes? Sí, son vivos. La lectura es que el votante de Bullrich, de la Ciudad de Buenos Aires, clase media alta, no sé si alta, pero clase media... Acomodada. Acomodada, un fin de semana largo, dice, che, yo entre votar a Millet, que mucho no me voy más de nada, dale, mi amor. Voto country. No vamos a... Sí, qué sé yo, ¿dónde te gusta? San Clemente. Sí, vamos a San Clemente, no, pero sí clase un poco acomodada, va. No, clase media alta. Vamos a San Bernardes. Vamos a San Bernardes. Costa Meralda. Sí, bueno, Costa Meralda es clase alta. ¿Vos crees que eso puede pasar? Sí, puede pasar. Lo que no tengo claro es la dimensión de eso. Pero como es una elección que aparentemente está finita, todo vale, digamos, cada puntito, medio puntito, vale un montón. Todo el mundo dice que está finita. Yo le estoy hablando con un ministro de gobierno y me digo, pelado, está finita, lo invita, creo que viene mañana. Está finita. Todo el mundo dice, moneda en el aire y una elección finita. Vamos, chicos, dale. Nacho, apelo al estilo de la política online para la respuesta. Macri y Milley, eventualmente también Bullrich, ¿hablaron de algo más que de un apoyo incondicional y de votos? Sí, por supuesto. Están discutiendo política económica. La semana pasada hubo un encuentro de Pose, que es el hombre que está... Nicolás Pose, jefe de gabinete de Milley, se que Milley es presidente. Exacto, que está armando el gobierno, es el interlocutor designado frente a Macri y sus equipos técnicos. Pose se juntó con Toto Caputo, ex ministro de Macri, se juntó con Guido Sandleris en la misma reunión, ex presidente del Banco Central de Macri, y llamaron a pena a ex secretario de Hacienda para repasar finito los números del presupuesto, de la recaudación, la estructura impositiva. Están discutiendo mucho más que un apoyo incondicional. Y ahí se está discutiendo... Ah, dale, dale, perdóname. Vinculado a eso, ¿no? Cuando vos nombraste a pena, bueno, de los tres ese sabe en serio. Ese menos conocido, contá quiénes, yo lo conozco. Pena es uno de los técnicos que más sabe de presupuesto en la Argentina. Y trabajó en el gobierno de Macri, pero también había trabajado antes. Sí, es un técnico. No, es un técnico. Ahora, nombraste a Sandleris y a Caputo. Por lo que sé, ni Sandleris ni Caputo les gusta ni dar la organización, ni demoler el Banco Central. Exacto. El equipo de Milley inicial está afuera hoy. Bueno, Carlos Rodríguez hizo un tuit quejándose un poco. Vos decís que el equipo de Milley hoy está afuera. Carlos Rodríguez, Epstein, están afuera. ¿Están afuera? Sí, de las decisiones, sí. ¿Federico Sturzenegger? No, ese es de Macri, un poco, puede ser ministro. Toto Caputo probablemente no sea ministro. Tiene muchos problemas, vos lo sabés, con fondos de inversión, con un montón de gente que quedó quemada de su gestión. Pero está participando de atrás. Toto Caputo está participando de atrás. Sí, Sturzenegger puede ser ministro de Economía. Lo dijo acá, lo dijo Milley. No dijo ministro de Economía, pero dijo que era una persona que le caía de bien a muy bien. Lo elogió mucho. Ahí está. Sí, lo dijo muy bien. Pese a que es hincha de gimnasia. Ojo que estás por decir algo que Milley dijo de récord. No, no, lo dijo al aire. Pese a que es hincha de gimnasia, creo que lo dijo. Y en mi ciudad se viralizó bastante. Pero lo elogió, lo elogió mucho. ¿Vos decís que entonces esas dos banderas van a ser arriadas? Para mí sí. Que son dolarización. Y eliminar el Banco Central. Para mí ya están desactivadas. Están desactivadas esas dos cuestiones. ¿Y por qué no lo dice él? Porque creo que sería un costo fenomenal en términos políticos. Fenomenal. Si con esas banderas llegó donde llegó. Aparece Macri y las baja. Es demasiado. Pero eso no puede también. No la puede bajar porque puede ser piantaboto, decís vos. Para mí sí. Pero una vez que gane, si es que gana, no gobierna con eso, decís vos. No. ¿Y no se lo van a reclamar? Sí, claro. Bueno, Menem dijo, si yo hubiera dicho lo que pensaba hacer, no me votaba. Sí, Felipe González dijo lo mismo. Bueno, cuando seas presidente que te lo reclame, ya está. Pero a diferencia de Menem, no tiene un partido tradicional como el peronismo detrás de mi ley. A lo que voy es, es un partido muy personalista, un frente muy personalista de Libertad Avanza. Y hay que ver si, al entregar una de sus principales banderas, puede mantener esa cohesión. No, y mucho más, te diría. Va a tener pocos gobernadores, pocos intendentes, pocos, bueno, los que le presten Macri y los que le den bola a Macri. Pocos legisladores. Sí, esa es la realidad. Te planteo dos escenarios. Primero, ¿cómo va a gobernar Massa? Él volvió a hablar de unidad nacional, volvió a plantear que el ministro de Economía... La primera vez que lo plantea, que el ministro de Economía va a ser de otro partido, dijo, ¿no, Burguiño? Sí. ¿Sí? Yo entiendo que es radical, no sé, Coto. No. ¿Vinculado con la RETA? Tampoco. ¿Con quién? Con la RETA. ¿Con quién? La RETA, dije. ¿El que es jefe de gobierno? Sí. ¿Vinculado con la RETA? Hay un economista muy serio vinculado con la RETA. Hay dos. El que también... Perdón. ¿Y si la RETA también está en el gabinete? ¿Cómo? Repetilo. ¿Eh? Repetilo. ¿Qué dijiste? Que si la RETA está en el gabinete. No, pero vos... Ah, perdón. ¿En el gabinete de Massa? Es probable. ¿Ves probable algo de eso o no? Sí, sí. Y también gente del interior. Pero lo de Massa está más claro. A ver, pará. Pará, porque hay dos bombas que tiró ahí Burguenio. Una. Yo plantee que la RETA forma parte de la oposición y que tiene por lo menos dos economistas muy serios alrededor. Tres. ¿Está bien, Carlitos? Sí, señor. Tres. ¿Alguno de esos puede ser el ministro de Economía de Macri de Massa? Es pregunta. Dice Burguenio. Ojo que capaz que la RETA se mete en el gabinete. Vos me decís, Nacho, el gobierno de Massa, si es que gana, está más claro. ¿Por qué? ¿Y por qué él cuando habla de unidad nacional de qué está hablando? De poner, tratar, tratar, ¿no? De poner a algún ministro. Yo creo que la RETA le va a costar mucho meterlo de ministro. Pero no le va a costar nada hacer un acuerdo político con la RETA, con los radicales, con los socialistas de Santa Fe. Lustó es economista, ¿no? Lustó. ¿Es economista? Y sí, fue ministro, además. Fue ministro, Cristina. Con el peronismo cordobés que va a liderar en ese momento Yarsora. Entonces, todo eso está claro. Y además, vos pensá que gane quien gane, vamos a tener por lo menos un año o dos de mucho, mucho, no sé cómo decirlo, problema económico. Sí, ritmo, por lo que decía otra vez, años complejos. Entonces, todo el mundo sabe que el primer gabinete que viene va a durar meses, ¿no? Es económico. Entonces, hay que ver quién quiere ser el valiente para ese momento. Sí, y además es el que tiene que agarrar el bisturí, probablemente. Exacto. Por no decir la tijera, el remel de Nicol. Exacto, exacto. ¿Vos por qué lo ves más claro el de Massa que el de Milley? Por esto que él ya dio una serie de definiciones que son claras, ¿no? Respecto a su política económica y a cómo va a conformar su gobierno. En el caso de Milley, con el ingreso de Macri, él, como vos decís, todavía públicamente no bajó sus banderas históricas, pero por abajo ya se sabe que sí. Entonces, hay un montón de indefiniciones respecto a la política económica de un gobierno de Macri y Milley, hoy. ¿Cómo? ¿Gobierno de Macri y Milley? Sí. ¿No es gobierno de Milley? Sí. No, 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 te lo pregunto. ¿Es gobierno de Macri y Milley? Sí. ¿Así va a ser, decís vos? Sí, doble comando. ¿Por qué? Y porque si Macri le pone tres, cuatro, cinco ministros, yo te hago una pregunta, esos ministros... Y le dijo que no, ¿eh? Está bien. Y Macri también decía todo el tiempo que no tenía ningún acuerdo con Milley. Los políticos mienten, ya lo sabemos. Sí. Y Milley hoy lo podemos asimilar a un político, ya está. Entonces, si hay un... Por ser muy sincero, dijo cosas que son plantabotos también, ¿eh? Exacto. Sí. Exacto. Yo sé que todos mienten, pero Milley ha dicho muchas cosas de una honestidad intelectual incómoda, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, pero se ha dicho de un montón de cosas que es algo que hacen los políticos. No ha sido inflexible. No lo digo como algo malo, ¿eh? Yo creo que... ¿Lo ves como un atributo? Sí. Ah, mirá. Es más, yo creo que necesitamos políticos profesionales. No estoy en contra de políticos profesionales. Creo que... Yo tampoco. ...los desatres más grandes son con políticos poco profesionales. Alberto Fernández. Exacto. Estamos de acuerdo. Entonces, que Milley se vaya profesionalizando en esta actividad que eligió, me parece bueno. No me parece malo. Que entienda cómo es el juego, me parece bueno. Sí. Sin que pierda ese fuego que se supone que él tiene de decir que hay cosas que yo quiero romper. Eso sí sería muy malo para mí, porque perdería gracia, digamos, la expresión que... Sí, perdía lo que es, su frescura renovadora que tiene. Sí, exacto. Y decir, hay determinadas cosas que yo vengo a romper. ¿Y quién es más profesional de los dos? Más a mil por mil. Está en política desde los 20 años. ¿Y quién mejora, un profesional o un outsider para este momento del país? Depende de lo que hagan. Depende de lo que hagan. El tema es la... Dos cosas. Lo que van a hacer y la viabilidad de lo que van a hacer. O sea, que consigan la viabilidad para hacer lo que tienen ganas de hacer. O lo que han acordado hacer. Entonces, ahí es donde yo a mi ley lo veo complicado. Por esto que hablamos. No va a tener mayor en diputado ni en el Senado y va a tener poco gobernador. Ni en el Senado, claro. Está de acuerdo con esa orden. ¿A quién van a responder? Estas son dudas que plantea este escenario. Porque además Macri no... Son válidas, ¿eh? Claro, Macri no se ha puesto en un rol de desinteguezado del poder. ¿Vos decís que no va a mirar la elección por la tele? No. Y mucho menos el gobierno. Y mucho menos el gobierno. No se va a quedar con la elección en Boca. Dice que va a ser candidato a Bici, ¿no? ¿En Boca? No. ¿Eh? ¿No está claro? Todavía no está de todo claro. Que va a jugar, va a jugar. Sí, en bastante lío tenemos el balotaje para meternos en Boca. Bueno, ¿Cristina va a mirar la elección por tele? Macri me dijiste que no. ¿Cristina? No. ¿No? No. No la va a mirar por tele. No. Ellos están instalando que ella se autojubiló. No, no, yo no dije eso, ¿eh? No, no, el kirchnerismo. Ah. Yo creo que no es verdad. Nunca un político se jubila. Nunca. Y menos de ese nivel. Y menos con ese poder. Ella se aseguró. La provincia de Buenos Aires y una serie de intendencias importantes del conurbano. ¿Y el control del Senado? Y el control del Senado. Entonces, ese poder, ella, si Massa es presidente, la planta en un lugar de negociación. Si Massa no es presidente, la pone, sigue siendo la número uno del peronismo. Sí. En cualquier escenario, Cristina no perdió. Y digamos que retrocedió con inteligencia. ¿Y crees que Massa va a poder dejar en un lugar de, no sé si la palabra es decorativo, pero en un lugar de menos poder de decisión a Cristina, si es que es presidente? Sí, menos poder. Después dice la pregunta del millón. Lo va a intentar. Yo creo que Massa, volviendo al tema del profesionalismo, es sobre todo un político pragmático, no ideológico, y desde ese lugar aborda sus relaciones. Y con Cristina va a ser así, él mide correlación de fuerzas todo el tiempo. Hoy tiene una correlación de fuerzas que va a ser muy distinta hacia ese presidente. Claro, por supuesto. Y tiene la lapicera, que es lo que él dice, este no es mi gobierno. Sí. Tiene la lapicera, salvo que Cristina le ponga a todos los ministros. No va a pasar. No va a pasar. No. Es que no puede repetir el ejemplo de Massa, no puede repetir el ejemplo de Alberto. En esa línea. No sé cómo va a ser, pero no lo puede repetir. No. No lo puede repetir. Dale. La idea del gobierno de unidad nacional de Massa, ¿es con el kirchnerismo? Sí. Es un socio importantísimo. Y lo estamos viendo ahora con el juicio a la Corte Suprema, que le está generando un enorme desgaste a Massa, que le está complicando el final de la campaña, y que él no se desmarca públicamente de ese tema. Él podría decir algo tan sencillo como estoy en contra del juicio político a la Corte Suprema. Y como sabe que es un tema neurálgico para Cristina, no lo dice. No lo dice. Además tiene la llave con los diputados. Tiene dos diputados, exacto. Para aprobar el dictamen en comisión o no. Que podrían votar en contra. Sí. Y no lo hacen. Tres son los diputados de la comisión. De Massa, dos. Ah, dos. Ramiro Gutiérrez. Y ya te digo. Bueno, bueno, está bien, está bien. Pensé que eran tres. Una mujer, una diputada. Sí, una diputada. Pensé que eran tres. Después vamos a analizar el tema de la reta Massa un rato. Hay mucho para aportar al respecto. Mucho para aportar. Dale, Carlito. Ahora, Nacho, vos sabés bien los nombres, por lo menos en términos económicos, que se está hablando para el gabinete. ¿De cuál de los dos gobiernos? De Massa. Ah, de Massa. De Massa, de Massa. El kirchnerismo, a priori, no apoyaría a ninguno de todos los que se están nombrando, incluyo a Rodríguez Larreta. ¿Va a haber un cambio conceptual de tolerancia dentro del kirchnerismo o vamos a un problema? No. Porque en algún momento hay que tomar decisiones, ¿no? Sí. Fondo monetario, acreedores, tarifas, subsidios, tarifas. Sí, hay un giro al centro de la política económica. ¿Del kirchnerismo también? No, pero lo acepta. Claro. ¿La aceptación cómo va a ser? Ellos pasan de... Al kirchnerismo la pasa... Con la misma lógica que grabó y se acepta Massa. Claro, pero incluso le ha pasado algo mucho peor al kirchnerismo que eso, y lo ha aceptado con dificultad en algunos casos y en otros con naturaleza y con pragmatismo. Ellos pierden, y en esta elección se ve clarito, la centralidad del relato político, que es algo que tuvieron como durante más de una década. Es verdad, es verdad. Ellos bajaban la línea de lo que se debatía y desapareció. Por eso se vino una nueva Argentina. Claro, y eso ya lo aceptaron. No sé si mejor o peor, pero se vino una nueva Argentina. Es cierto. Es decir, la retórica kirchnerista... Por eso yo tanto decía... Cristiano, Bullrich cuando le pega al kirchnerismo, le pega un fantasma. Exacto. Porque del relato y la retórica, como vos ves, la narrativa se va diluyendo. Sí. Después puede gustar mucho, poco o nada, Massa. Pero eso se va diluyendo, es lógico y evidente. Fíjense, la X, el Spivis, los medios hegemónicos, y tantas otras cosas que se han instalado durante mucho tiempo. Se ha desinflado eso de una manera brutal. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Coincidís? Total. Dale, sigamos. No, deciden si no coincidís, pero yo creo que el final de este gobierno fue cuando el kirchnerismo vota en contra en el Congreso el acuerdo con el Fondo. Es decir, el golpe final. Todo lo que vino después fue sobrevivir, la llegada de Massa, etc. ¿Se puede repetir eso? Que Massa enfrente una situación similar... El kirchnerismo vota en contra el acuerdo con el Fondo. Estamos yendo muy adelante, ¿no? Pasar puede pasar. Primer trimestre del año que viene. Claro, sí. Pasar puede pasar. Yo no me imagino el grado de... Porque acá hubo un problema también operativo. Alberto Fernández nunca se quiso tomar el trabajo que se toma a Massa, desde antes de ser ministro y después de ser ministro, que es hablar con Cristina. Esperá, Cristina, que te explico. Esperá, que te voy a ver. Todo el tiempo. Alberto nunca quiso hacer eso. Y eso es parte de ser profesional. Él fue presidente de un gobierno de coalición, peronista, pero de coalición, donde la accionista mayoritaria era Cristina. Y él nunca quiso tomarse ese trabajo de contención política, porque Cristina, todos sabemos, es una mujer fuerte, difícil, compleja, ganos de ser fácil, hablar con ella, debatir, poner en discusión medidas. Menos debatir, me parece. Claro, pero bueno, ese es un laburo que tenía que hacer y no lo hizo. Y a partir de ahí se deteriora el diálogo. Massa eso lo ha hecho con Cristina, con Máximo, con todo el mundo y lo hace todo el tiempo. Creo que es su principal virtud, sinceramente. Esa capacidad de aguante. Y no creo que la pierda como presidente, al revés. Es parecida a la que tenía Néstor. ¿Cómo? Esa capacidad de diálogo, esa capacidad de hablar con todos y sumar. No sé si Néstor era tan dialoguista. Yo creo que Massa es un poco más dialoguista. Pero sí, digamos, me parece que es una de las figuras importantes en la historia política de Massa, es Néstor Kirchner, sin duda. ¿Como referente o como qué? Sí, como referente, como ejercicio del poder. ¿Qué ve de cara al debate? El debate va a ser el domingo. Sí. ¿Qué ves? No, yo creo que Milley va a buscar el empate. Me parece que gana. Porque, pará, vos partís la base que Milley va ganando. Sí. Por eso va a buscar el empate. Sí. Y porque además es el que más puede perder. A ver, porque, ¿qué está todo el tiempo la gente esperando con Milley? Que escuche voces, como pasó acá. No, no, no escuchó voces. No, no, pará, seamos justos. No, no escuchó voces. Sí, había. Sí, estaba lleno de gente. No, 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 seamos justos. No, no escuchó voces, por Dios, no. Está bien, pero fue espectacular igual, un gran rebote. Sí, sí, algunos, algunos dijeron. Pero bueno, yo lo expliqué claramente. Chicos, vamos de nuevo. Otro. Perfecto. Estaba lleno el estudio, chicos. Estaba lleno de gente. Había voces. Sí, había río. Sí. No, 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 no. Va, escuchó voces que eran reales, de gente que hacía ruido. Esta es la verdad. Esta es la verdad más absoluta. Claro, pero como vos no ves esa parte. No, no, ya sé, ya sé. Pero en honor a la militancia del dato, yo al otro día lo expliqué, lo expliqué en la red, porque es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Pero seguí, dale. No, bueno, entonces, lo que, digamos, los adversarios de Milley van a estar esperando todo el tiempo que ocurra algo parecido a eso. Ah, ok. Ok. Algo que se lo muere. O aumenta el órgano o todo eso. Sí, pero sobre todo que lo muestre desorbitado, fuera de sí, ¿viste? Bueno, entonces yo creo que si él va un poquito más aburrido, pero centrado, gana. Porque creo que los debates no se ganan, sino que se pierden. Sí, como fue el debate anterior. Sí. Está entrenado. Está entrenado. Sí. No creo que sea un problema que repita esa performance. Ah, ¿no crees que el debate, o sea, no crees que vuelque la elección tampoco? No. No, no coincido con eso, para nada. No. Salvo, por eso es importante no perder el debate. Salvo. Sí, sí, perder 7 a 0. Claro, que le pase algo disruptivo, malo. Ahí sí puede afectar la elección. Entonces, sobre todo, de cuidado. Y Massa yo creo que va a tratar de sacarlo. O sea, Massa va a ir al ataque. Me parece que va a tratar de sacarlo, que pise el palito. Con órgano, con subsidio. Ya empezaron, sí. Sí, con, qué sé yo, con... Sí. Con títer de Macri, va a tirar por ahí, decís vos. Sí, sí, creo que va... No sé, no conozco, pero que van a buscar desestabilizarlo. Por último, Nacho, ¿estuviste cómodo? Sí, muy cómodo. Bueno, pues... ¿Qué es más importante del debate o la fiscalización? La fiscalización. Bueno, ahora hay un tema. Repetilo. La fiscalización, mil por mil. Ahora hay un tema que la gente que... En el único lugar donde se amalgamaron, por así decir, los equipos de Macri y Milley es en este punto. Y se están dando cuenta de dos limitaciones. Primero, el tiempo para capacitar gente. Porque no tienen todos los fiscales como tuvo, juntos por el cambio, automáticamente. Aún cuando hay gobernadores que quieren que hagan en Milley. Y lo segundo tiene que ver con el financiamiento de esa fiscalización. Son dos temas troncales que todavía no resolvieron y que preocupan mucho. Yo creo que el segundo es fácil. Macri puede poner la plata y ya está, se resuelve. El primero es más complicado. Y te doy un caso concreto. Dijeron, bueno, ahora la plata la va a fiscalizar Garro. El intendente que perdió. Garro se fue a Brasil. Sí, se fue. Hay que ver si la estructura de Macri tiene ganas de fiscalizar y poner plata. Y la uve y todo, si ya perdió. Acá en la ciudad es el caso, si vos querés, más testigo. Porque justamente hubo un acuerdo negado por la, digamos, Unión por la Patria de bajar a Santoro para evitar que el PRO tenga un incentivo de poner el aparato porteño en marcha de Carvalotage. Y acá sacó 44 puntos, Bullrich. O sea, ¿crees que la clave va a estar en la fiscalización más que en este tramo de la campaña? Sí, 100%. Nacho, querido, un gusto tenerte. Un gusto, gracias. Gracias. Nacho, fianza.